Uno, buenas tardes amigos, estamos aquí transmitiendo en vivo desde Puerto Rico Provincia TV para transmitirle un video especial sobre el tema de quién descubrió a América primero y tenemos aquí los grandes historiadores, amigos míos, tenemos aquí a Emilio Acosta un saludo a Emilio, nos honra con tu visita No, bueno, de verdad que el honor es mío por tu invitación, Samuel, a tu canal de YouTube una vez más y bueno, encantado de compartir contigo y con mi co-tertulio Antonio Moreno Ruiz y vamos a estar hablando hoy de un tema muy interesante, ¿no? Y tenemos con nosotros a Antonio Moreno, un saludo, que nos honra mucho Un saludo, Samuel, encantado de estar con ustedes, como siempre Sí, hoy vamos a estar hablando de un tema que es bien controversial de quién descubrió a América O fueron los vikingos o fue Cristóbal Colón Y para eso hemos traído a estos dos historiadores que saben del tema y vamos a empezar allá sobre cuál es la opinión que tienen en contexto general y de historia de quién descubrió primero a América Antonio, ¿quién tú crees que descubrió primero a América? ¿Se puede decir que fueron los vikingos por el hecho de que supuestamente llegaron 400 años antes a un lugar que se llama Nueva Escocia, hoy en día Canadá y por eso ya se puede decir que se descubrió a todo el continente? Siguiendo esa lógica, Samuel, siguiendo la lógica de que los vikingos descubrieron América porque llegaron supuestamente al Canadá y cortaron tres troncos una gran hazaña científica y náutica, ¿verdad? Pues diríamos que los descubridores de América fueron los asiáticos porque finalmente los que llegaron por el estrecho de Berín que parece ser que genéticamente hay parentesco entre los esquimales algunos pueblos de Siberia y los indios americanos Entonces, siguiendo la lógica de que los vikingos descubrieron América no, entonces fueron los asiáticos mucho antes que los vikingos Sí O sea, Emilio, ¿cuál es tu opinión de eso? No, bueno, opinión parecida a Antonio, ¿no? Toda esta semana ha habido un gran debate en las redes sociales sobre quién descubrió América primero, ¿no? Si los vikingos o Cristóbal Colón o los españoles y bueno, o sea, como dice Antonio, primero llegaron estos pueblos desde Siberia, ¿no? Por el estrecho de Berín hasta Norteamérica e incluso también se habla de que desde las islas del Pacífico, ¿no? Gente polinesios pues también llegaron a Sudamérica y se han encontrado supuestamente vestigios, ¿no? de culturas de la polinesia en lo que actualmente es el Perú, ¿no? Entonces, yo creo que hablar de descubrimiento hay que hablar de del conocimiento de un continente para todo el resto del planeta y eso lo hizo la monarquía hispánica sin duda alguna Ok, pero vamos a poner en contexto ¿Qué es descubrimiento de sí? Porque por el mero hecho de que Colón llegó a un sitio que había gente los indigenistas dicen ah, no descubrió porque había gente pero para efecto del europeo no se sabía que eso existía o sea, fue un descubrimiento ¿Cómo? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el verdadero... Vamos a poner en contexto el verdadero significado de descubrimiento, Antonio Mira, yo siempre lo comparo, Samuel con la romanización en la historia de España y por supuesto en España pues había pueblos mucho antes de la llegada de los romanos pero como bien dicen grandes mentes españolas como el escritor Ramón del Valle Inclán otro escritor, Josep Pla o Ramiro de Maestro el autor de defensa de la hispanidad el mayor hito de la historia de España es la romanización en tanto y en cuanto que así se incorpora España a la historia universal ¿no? Pues lo mismo es equiparable a los barcos de Colón es decir, América se incorpora al occidente como bien ha dicho Emilio gracias a la monarquía hispánica que asimismo además está viviendo un proceso histórico muy interesante porque justo en ese año de 1492 es derrotado el último reducto musulmán de la península ibérica en Granada y es el año que se publica la primera gramática de la lengua castellana o española que va a ser además el gran vehículo comunicativo que todavía siglos después nos une o sea, no estamos hablando de cosa baladí por tanto, si hablamos de descubrimiento desde nuestro punto de vista occidental porque lo somos, porque somos occidentales no somos otra cosa tenemos que hablar primero de la llegada de la hueste colombina y segundo de la incorporación de esos territorios a la monarquía hispánica ese es el sentido de descubrimiento y es parecido a la intervención de Roma en la península ibérica porque es gracias a esa intervención de Roma y gracias a la lengua latina de la cual somos herederos que el territorio peninsular se incorpora a la historia universal entonces pues yo ahí pongo esos paralelismos históricos naturalmente pues descubrimiento probablemente sea un término convencional claro, porque sí pero porque somos eso pues somos occidentales y finalmente quien descubre el mundo tal y como es en sus dimensiones materiales son esos marinos al servicio de España porque te digo no solo los vikingos en Estados Unidos tú que vives allá sabes que es el Columbus Day ¿no? como si la república italiana hubiera tenido todo el mérito o sea, era un anacronismo terrible y España no hubiera hecho absolutamente nada ¿no? o sea Juan de la Cosa Legafi Urdaneta los hermanos Pinzones todos estos grandes marinos ibéricos eso te cata a minuta en comparación con los italianos finalmente esos escasos marinos italianos iban al servicio de España entonces ese es el sentido de descubrimiento nuestro esa incorporación y ese Atlántico que los españoles bueno, también los portugueses atraviesan y hacen del mito del Atlántido una realidad porque mediante ese mar incógnito para muchos europeos se logra llegar a sí mismo al otro extremo al Pacífico y a partir del Atlántico el Pacífico aparece en el mundo como es Europa África Asia América Oceanía esa es la importancia del factor descubrimiento porque se tenía noticias si es cierto pero no las dimensiones exactas y fíjate lo importante que es que ya en el siglo XVI la Universidad de Salamanca quien desarrolla el calendario ajustado al mundo tal y como lo conocemos y el calendario que tenemos hoy eso es una obra de la Universidad de Salamanca y eso el calendario gregoriano Emilio yo tengo yo tengo para mí mi teoría teoría es que descubrimiento baja más allá de yo llegar a un territorio que nunca antes alguien había estado o sea cuando Cristóbal Colón llegó llegaron todos los españoles y todo pues todo las personas que iban con ellos y empezaron a desarrollar y a colonizar y empezaron a explorar algo que en los vikingos no sucedió o no sucedió con esto que tú mencionas Antonio que llegaron de por acá de Japón de China por el estrecho de Bering es la cuestión de esparcirse explorar descubrir ¿cómo se llama? legalizar colonizar y empezar a expandir un imperio o sea eso es lo que yo entiendo que descubrieron todo y empezar a ponerlo en carta náutica yo no sé si tú comparte lo mismo Emilio sí pero bueno antes que nada hay que hay que decir que hay que ¿por qué se dan estos debates y estas discusiones? porque hay un prejuicio detrás están tratando están tratando de desestimar lo que hizo lo que hizo la labor de imparo exacto entonces si nos ponemos a ver todos estos medios que han diseminado la noticia como la CBS la BBC ¿no? son los primeros que dicen que no que no hubo descubrimiento de América porque en América existían los pueblos aborígenes ¿no? indígenas antes de la llegada de los hispanos pero son los mismos que dicen no pero fueron los vikingos los vikingos los que descubrieron América se contradicen ¿no? claro todo sea bien dicho por destruir la labor hispánica en el mundo sí que eso que eso es lo que nos están viendo es la labor que hizo después de Cristóbal con lo que sucedió con lo que sucedió que fue explorar empezar a construir iglesias ciudades empezar a poner nombre empezar a hacer todo lo que hicieron con todo esto del descubrimiento y ¿qué ustedes tienen que decir? ¿eso será verdad o no verdad lo de los vikingos? porque ellos alegan en un área que es Nueva Escocia Nueva Escocia se está alegando que están llegando gente de Europa desde mucho antes de esa edad de la época de los vikingos pero no se esparcieron o sea no hicieron más nada de que llegaron a América los vikingos están las pruebas arqueológicas ¿no? o sea pero que hayan llegado o mejor dicho visitado no quiere decir que hayan descubierto América porque el resto del planeta pues nunca lo supo o sea no se sabía la existencia de un nuevo continente de paso que o sea la definición de continente como tal como tal o sea nos remite a los mundos y continentes previos o sea la noción geográfica de continente está vinculada a la teoría de la esfera y esta esta teoría pues no la conocían ni los vikingos ni tampoco los pueblos nativos americanos ¿no? o sea que podemos decir que o sea sí los vikingos llegaron al norte del Canadá pero lo que hicieron fue visitar y nadie se enteró pues ellos regresaron a Escandinavia o a Islandia y y quedaron en cuentos escritos en cuentos porque ni siquiera ellos después tuvieron la noción de la existencia de un gran continente al otro lado del mundo y a lo mejor hasta ellos mismos pensaban que eran un pedacito de tierra cual llamaban Finlandia y no la cantidad estratosférica que llegó a ser en cuanto a territorio el gran continente americano ¿no? Antonio ¿qué tienes que decir eso? Sí bastante de acuerdo de hecho ya se ha probado una falsificación aquel famoso mapa de Irlandia se ha demostrado de la falsa existen leyendas que se esparcen en el siglo XVI que incluso no solo de los monjes irlandeses son supuestos monjes que habían llegado a las islas bueno que quedó la leyenda de la isla San Borondón y las siete ciudades y síbola en el siglo XVI hubo quien dijo que los fenicios y los cartagineses habían llegado bueno como te digo finalmente si nos ponemos con esa lógica los descubridores fueron los asiáticos los siberianos o los pueblos polinesios ¿no? yo creo que esto sinceramente es una obra de marketing destinada pues a desprestigio no siquiera no es ni siquiera el desprestigio sino a la anulación anular la labor de los marinos españoles que realmente fueron los que cartografiaron el mundo tal y como es exacto y no hay mucho más detrás de eso porque de verdad si uno lo piensa fríamente vas a presumir de que unos individuos llegaron a una costa y fueron incapaces de asentarse allí cuando era una zona de un clima parecido ¿no es cierto? un clima nórdico frío y lo que hicieron fue cortar tres troncos mientras que hubo un extremeño que llegó a una tierra totalmente inédita orellana y se recorrió la amazona tú vas a comparar una cosa con la otra sabes perdiendo ¿no? lo que pasa es que claro el marketing lo que hay detrás de esto porque además esto sale cada X año eso que acabas de decir el marketing es justamente lo que estamos viviendo porque ¿quiénes son los ancestros de los vikingos hoy en día? los países nórdicos que son los países desarrollados hoy en día los que tienen el poder hegemónico y los que plantan lo que es el marketing la propaganda y la moda por llamarlo de alguna manera entonces justamente esos países nórdicos son hasta los que en los años 60 emigraban en masa a Estados Unidos porque eran países de base compesina y países pobres claro pero como los mismos estadounidenses son como descendientes de estos nórdicos ¿no? se consideran ellos mismos como descendientes entonces es un error porque además eso pasa mucho tanto en España como en Hispanoamérica pensar que el norte de Europa siempre ha sido desarrollado pero eso es un error hasta los años 60 del siglo XX los países escandinavos emigraban en masa a la América del Norte porque no tenían que comer entonces bueno yo no niego que estos países tengan sus méritos ni digo que estos países sean los peores países del mundo yo no estoy con chauvinismo de ese tipo pero que ese imaginario colectivo nuestro está absolutamente deformado tanto en España como en Hispanoamérica pensando que nosotros nunca hemos hecho nada de importancia históricamente siempre hemos sido pobres siempre hemos sido un desastre mientras que la Europa del Norte es el sumum de la civilización todavía siguen pensando así hay gente que incluso españoles siguen diciendo así y para la cultura popular pues es más guay más cool o más chévere que hayan sido los vikingos porque parecen moteros rockeros y entonces es mejor que hayan sido los vikingos que esos atrasados españoles ¿no? pero tú te fijas Samuel hasta dónde llega la hipocresía yo me imagino que en Estados Unidos será muy famosa la serie esta de Netflix vikingos vikings ¿no? si, si todo eso si tú analizas la serie yo no soy un especialista yo soy historiador pero no soy un especialista medievalista pero tengo muy buenos amigos que sí lo son entonces cuando sale algo de esto yo le consulto a mi amigo Daniel Gómez Aragonés que es uno de los mayores expertos en la historia del reino visigodo y se conocen los temas medievales al revillo y entonces me dice mira históricamente esta serie tiene un montón de fallos pues aparte de los fallos que tenga la serie te lo venden como saqueadores violadores invencibles oye y esto crea en todo el continente americano una legión de club de fans y las chicas muertas por estos héroes derretidas ay que lindo y justamente eso ese supuesto es lo que critican en Pizarro en Orellana en Hernán Cortés entonces de verdad de que estamos hablando que lógica estamos aplicando y sabes que algo tan increíble de todo esto que ha salido en las noticias en estos días que dicen los vikingos llegaron a América pero llegaron de forma pacífica porque consistieron con los nativos americanos y los dejaron vivir no los arrasaron pero es que no hay una crónica que yo sepa no hay una crónica pero como bueno como estamos hablando de este descubrimiento arqueológico allá en Canadá pues también hay descubrimientos de ADN en Islandia donde gran parte de la población islandesa tiene ADN mitocondrial que es el de las madres de nativos americanos o sea estos vikingos que llegaron al norte de América raptaron mujeres para llevárselos a Islandia está científicamente comprobado por pruebas de ADN yo creo que lo que ha habido lo que hubo fue que antes de que llegara Cristóbal Colón había gente del norte de Europa que sabían tenían un conocimiento un rumor de que había otro hemisferio y se tiraron y se aventuraban pero no con la intención de despoblar ese sitio iban estaban un tiempo violaban rompían sacaban y después volvían para atrás y yo creo que mucha gente hizo antes de llegar a Colón la diferencia de Colón es que oficializaron por medio de las cartas náuticas el hemisferio eso es lo mismo que yo diseñar un logo y mandarlo inscribir a registrar aunque haya haya habido otro individuo antes que yo antes que yo que haya hecho el mismo diseño si yo no lo declaro y lo registro entre el copyright United States copyright ese individuo no se le va a dar el mérito yo creo que lo que pasó fue aquí que los primeros que registraron y que oficializaron de que ese hemisferio era América lo pusieron así como América fueron los españoles pero lamentablemente Estados Unidos quieren ver eso y hay que decir otra cosa los vikingistas si lo queremos decir así tienen una espina clavada ¿por qué? porque los vikingos lograron conquistar buena parte de Europa desde Rusia hasta Inglaterra e incluso Francia pero nunca pudieron conquistar a España en España fueron derrotados y humillados tanto por moros como por cristianos o sea que eso que sale en la serie de que los vikingos eran invencibles vamos nada más lejos de la realidad acá fueron humillados por los cristianos del norte y por los moros que estaban en el centro y el sur de la península de hecho los vikingos acá fíjate que curiosidad establecieron como cuartel general en Coria del Río el pueblo de una bisabuela mía cerca de Sevilla ese fue el cuartel de los vikingos pero tuvieron que salir huyendo derrotados y humillados entonces bueno eso la serie de Netflix no nos lo cuenta ¿no? no, ellos cuentan lo que conviene Antonio Sánchez dice en el chat que lo de los vikingos es mentira ahora se ha determinado que la prueba que tenían hecha con carbono 14 es falsa ah bueno mira es que todo el supuesto mapa de Vinlandia también era falso también era falso ahora como como se dice esto todo es una construcción social una construcción social o sea quienes realmente descubrieron y oficializaron la existencia de un hemisferio fueron fue Cristóbal Colón Américo Vespucio y todos los españoles aunque Américo Vespucio eran italianos ¿eso es correcto o no? sí, bueno como Colón pero españoles eran los hermanos pinzones españoles eran los viajes andaluces que trazaron todas las antiguas Alonso de Ojeda Alonso de Ojeda pero no se le puede dar el mérito a Italia porque Cristóbal Colón era ciudadano español pero es que eran italianos en el servicio de España Samuel empezando porque Sevilla y Cádiz desde la edad media concentraban grandes contingentes de población italiana de hecho ahora que hablamos de genética en Andalucía concretamente es una de las zonas de España que más vínculos genéticos tiene con el norte de Italia y no se sabe bien si viene eso de época romana o viene de esta época medieval y de la cientista que tantos italianos se concentraron en Sevilla y Cádiz por tanto no tiene tampoco nada de particular igual que hubo mucha gente del Levante peninsular que se asentó en Cerdeña en Sicilia en Nápoles o sea que estos intercambios de población existían o sea la tripulación de Colón no era italiana era española la gran mayoría ahora dentro iban algunos italianos algunos griegos también fueron ojo también fueron africanos y no solo esclavos porque ya en las primeras expediciones españolas iban negros libres negros libres correcto pero el mero hecho de que él esté bajo bajo el mandato de un rey español que era los reyes católicos y estaba bajo la bandera las tres carabeles eran bajo la bandera de la península ya eso es todo lo que suceda va a estar bajo la responsabilidad de España en ese momento claro no se puede decir que porque es descendencia de italianos uno de los italianos no pero es que ni siquiera se sabe de donde es Colón claro es como decir que Seneca no era romano porque nació en Córdoba sí Seneca nació en la Córdoba romana pero era un tipo un filósofo eminentemente romano que una cosa nos quita la otra sí pero es bien interesante el italianismo de Colón que no escribía cartas en italiano no se le conoce ninguna no se le conoce pero aquí hay americanos que quieren darle la obra que fueron los italianos porque Cristóbal Colón nació en en Génova o cosas así claro lo que pasa es que el origen de Cristóbal Colón es bastante incierto su hijo en alguna ocasión refiere un origen genovés pero como dice Emilio es bastante enigmático Américo Vespucio si sabemos que era italiano y como te digo si sabemos que Sevilla y Cádiz estaban llenas de italianos Sevilla tuvimos la lonja de los genoveses la calle Génova la calle Placentines o sea estos italianos estaban ya en España lo mismo que había españoles en Italia como hemos grabado tú y yo Antonio sobre que más de la mitad de Italia pertenecía a la monarquía hispánica primero a la corona de Aragón y luego a la monarquía hispánica per se eran súbditos de Castilla eran súbditos de los reyes españoles alguien está opinando por aquí Antonio Sánchez diciendo lo de los vikingos es mentira ahora se ha determinado que la prueba que tenía hecha con carbono es falsa ustedes dicen lo mismo ¿verdad Antonio? Emilio a mí no me extrañaría tampoco porque lo de Finlandia como bien señaló Antonio era también una mentira este mapa que supuestamente había hecho los vikingos yo creo que todo es una una corriente para desprestigiar a España y que se le quiera checar a los vikingos el descubrimiento de América para simplemente porque es la moda es lo que se lleva ahora estipulado yo creo que es una cosa de orgullo nacionalista de aquí de Estados Unidos hace años atrás déjeme contarle esto vi un documental sobre la batalla de San Antonio donde supuestamente un héroe americano de aquella época en 1700 se llama David Crockett o yo no sé si ustedes lo han oído que fue un gran explorador supuestamente en esa batalla los arqueólogos descubren que lo mataron los nacionalistas aquí en Estados Unidos se niegan a creer eso dicen no no puede y en ese documental lo opinaba y lo decían así no no es posible que un héroe haya sido este matado en esa batalla porque él era un héroe nacional hoy en día el David Crockett y eso mismo es lo que estamos viendo parecido a lo que sucede hoy en día no quieren darle el mérito al mundo hispano por por lo que hicieron en el descubrimiento que era descubrir y todo eso te dejo opinar lo mismo Antonio y lo mismo Samuel pasa con respecto a la independencia de Estados Unidos durante mucho tiempo pues se ha callado la labor del ejército de la monarquía hispánica que fue una armada hispano americana no solo de la España europea donde también hubo muchos boricuas las que derrotaron a los británicos y posibilitaron el nacimiento de los Estados Unidos pero claro es una historia poco conveniente y Emilio si es una historia poco conveniente y vemos estos casos alrededor no solo de este caso en Estados Unidos sino que cuando se suele sacar a la luz documentación por ejemplo de Simón Bolívar haciendo atrocidades pues la gente se ciega a los ojos y dice no es imposible que Bolívar haya sido tan malo porque él era bueno y nos dio la libertad estas cosas suceden mucho dentro de la historiografía oficial porque hay que decir que los nacionalismos están basados en estas figuras históricas y caer con ese discurso nacionalista pues sería acabar con un país tengo una pregunta para los dos para la época que Cristóbal Colón ya Europa o los europeos tenían un rumor de que había unas tierras nuevas acá se corría ese rumor o no mira de hecho Samuel los cronistas de India los grandes cronistas pues desde Bartolomé de las Casas hasta López de Gomara todos dicen que Colón antes de llegar a América se entrevistó con el llamado Protonauta claro pero quién era el Protonauta un tal Alonso Sánchez de Huelva Andaluz Andaluz que había naufragado en las Islas Azores que parece ser como que fue el que le da la pista definitiva a Colón porque los marinos portugueses y españoles que se habían navegado atrevido hacia el occidente tenían alguna intuición existían leyendas las leyendas esas que hemos dicho de los monjes irlandeses o incluso desde los tiempos de Séneca Séneca llega a decir Tule o sea que Islandia no será la última tierra estas leyendas recorren desde época romana y como te digo algunos cronistas Las Casas Gomara creo recordar lo tendría que revisar pero creo recordar que también Díaz del Castillo refiere algo sobre que Colón recoge un náufrago en las Azores y ese era un náufrago andaluz que había llegado occidentalmente y le habría descrito pues como aprovechar los vientos alicios etcétera etcétera que rumores algo sí que había naturalmente y también en 1543 el español Florian del Campo en su crónica general de España sostuvo apoyado en autores clásicos que unos barcos cartagineses que partieron de Andalucía llegaron a América sí lo que decíamos antes o sea en el siglo XVI pues ya incluso incluso hasta los fenicios y qué sé yo sí hay diversas teorías pero es eso teorías cosas que no se han constatado y que no son ciertas aquí lo único que sabemos que es cierto y totalmente constatado es que el 12 de octubre de 1492 Cristóbal Colón llegó a la isla de San Salvador en las Bahamas eso sí está 100% confirmado y no hay forma de que y no hay forma de negarlo de negarlo claro por supuesto es así hay unas cosas que destacar de lo que hicieron los españoles versus a lo que hicieron los vikingos los españoles que han llegado aquí vuelvo lo repito pero para especificar bien ellos llegaron hicieron una amistad y lo primero que hicieron es poner ponerle la religión católica ya sea por medio de una iglesia una capilla y empezar a fundar eso fue lo primero lo segundo se quedaron españoles en las tierras miento escrituar con regresar a España para decir mira descubrimos algo o sea hubo una intención de desarrollo los vikingos no hay prueba de que hicieron eso los demás que dicen que han entrado antes de los vikingos tampoco tuvieron esa intención eso fue como un llega y nos vamos y regresamos tocamos piedra y regresamos para atrás en el caso de los españoles hubo una oficialización mira vamos a expandir el imperio y vamos a poblar todo eso es algo que yo noto que se puede oficializar y decir fueron los españoles no fueron los vikingos ni nadie más que descubrieron el continente de América fíjate que lo que acabas de decir de esto de la evangelización mucha gente que apoya esta teoría de la vida vikinga pues dicen que no los españoles llegaron con su fanatismo religioso abruptamente violentamente entonces no los vikingos llegaron de forma pacífica a lo sumo algo mercantil recogiendo madera los nórdicos pues tienen esa pureza racial y su paganismo y bueno pues llegaron a aquellos asentamientos sin interferir en las culturas centrales indígenas y es algo o sea totalmente sin cabeza ni pies porque los vikingos como bien sabemos eran sumamente violentos hablé hace rato de las pruebas de ADN de que raptaron gente en Norteamérica o sea es algo sin pies y cabeza y dispar que se contradice muchísimo y como bien señala y aparte hay que decir que los vikingos una de sus actividades era el tráfico de esclavos es decir también si bien es cierto que las pruebas de ADN pues pueden ser falsas las de Islandia aunque está probado bueno que los vikingos llegaron a Islandia y Groenlandia la península escandinava se llenó de esclavos de más de media Europa o sea a mí no me extraña que lo que pasa es que claro sobre todo por la vía materna es más complicado sacar conclusiones con los que manejamos a día de hoy pero a mí no me extraña pues que haya muchísimos descendientes pues yo que sé de gente de toda Europa incluso del norte de África en Escandinavia porque uno de sus grandes negocios fue el tráfico de esclavos hay que decirlo o sea porque es así y te digo te digo esto porque claro es una corriente de algunos que se dicen antropólogos y muy sensibles muy afectados que culpan el fenómeno de la esclavitud a España y Portugal exclusivamente cuando la esclavitud existe desde que el hombre es hombre exacto y a día de hoy en los países musulmanes se sigue practicando abiertamente y de hecho los musulmanes lo practicaron en España y que yo no justifico la trata negrera ¿vale? no, no, no la trata negrera es una cosa infame condenable pero eso no lo inventa España ni lo inventa Portugal y de hecho hablando del tema vikingo y esto se suele obviar los vikingos fueron grandes traficantes de esclavos y después los reinos de Dinamarca también en las Islas Vírgenes era un gran centro de un mercado esclavista las Islas Vírgenes en América fueron propiedades de la corona de Dinamarca y muchos de los que traficaban ahí con esclavos de África las vendían en los territorios españoles y vemos a Alexander Bojumbo diciendo que los primeros mercaderes de esclavos que se consiguió en Venezuela en Cumaná en el año de 1799 fueron justamente daneses los daneses estos descendientes de los grandes vikingos que son tan admirados hoy en día pero es que la esclavitud existía de siempre eso tú vas a la Biblia y te lo hablas de la esclavitud yo creo que lo que se ha enfatizado negativamente sobre la esclavitud no es nada positivo pero se vino a engrosar más el negativismo y la estigmatización contra la esclavitud después del descubrimiento que llegó a Estados Unidos y empezó a practicar la esclavitud en el sur de Estados Unidos en la parte sureña con una crueldad enorme contra los esclavos esa crueldad hay evidencia de eso entonces ahí es que se vino pues como a marcar la esclavitud como algo bien 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 malo porque antes del descubrimiento como tú dices Antonio en la llegada de Colón habían ciertos esclavos ciertos negros en las tres carabuelas de Colón y la esclavitud existía pero no era una cosa tan cruel como la la empezó a practicar Estados Unidos que tú dices en San Antonio sí 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 fíjate además como la historia de España es la única historia probablemente o no de España sino la historia hispana la única historia moral porque siempre que hablamos de cualquier fenómeno universal como estamos hablando de la esclavitud hablamos de la historia de España en América ay sí pero es que cometieron abuso yo esa muletilla Samuel jamás la he escuchado por ejemplo de los persas o de los babilonios o de los faraones nunca pero cuando o de los vikingos o de los vikingos claro no porque no no pero siempre es que abuso es que esclavo que no me refiero que tengamos que hacer una leyenda rosa pero lo que tenemos que preguntarnos como hispanos es por qué para nosotros porque esto no es solo para la España peninsular esto también es para Hispanoamérica porque aplica esa supuesta moralina que no aplica a otros que para colmo han sido objetivamente muchísimo más crueles el caso por ejemplo de los indios no americanos oye cuando la monarquía hispánica tuvo presencia en California en Texas en Norte México dejó bastante población aborigen población mestiza eso desapareció completamente y ahora resulta que la culpa de los males no te digo ya de Estados Unidos sino del mundo la tiene España pero tú sabes lo que me preocupa Samuel todo este rollo del marketing vikingo a mí que eso lo diga pues un nacionalista nórdico me trae sin cuidado a mí lo que me preocupa es que nuestras poblaciones lo hayan asumido eso es lo que a mí me preocupa a mí también si vemos en las redes sociales la cantidad de gente hispana que defiende esta teoría del descubrimiento vikingo de Norteamérica y es triste porque ¿por qué se da todo este debate? vemos que el descubrimiento de América es un gran hito que cambió la historia universal y es un hito que es español y vemos naciones queriendo pues adjudicarse este gran hecho de la historia hay que ver una cosa Emilia Emilio y Antonio el hispano que está en Estados Unidos y nace aquí no necesariamente apoya a España y su historia yo diría que la mayoría se llama latino no se llama hispano porque hay una diferencia entre hispano y latino el latino yo he averiguado que eso fue como un nickname un apodo que le pusieron porque ya ustedes saben la lengua castellana desciende del latín y pues le pusieron eso pero muchos aquí tú que has estado Emilio aquí en Estados Unidos no apoya el hispanismo simplemente se siente orgullo de unas raíces que de habla español unas raíces que vienen de sus países esos en sí son los que están enfatizando esta contradicción contra todo lo que venga de España y el hispanismo aquí en los Estados Unidos a pesar que ellos son descendientes otra cosa muchos latinos aquí en Estados Unidos son indigenistas sin el nombre hispano hablan español pero ellos ellos están en contra son los que apoyan diciendo que España debe pedirle perdón a México o devolver por el abro que supuestamente se robó muchos españoles piensan lo mismo sí, claro que ese mal también se da aquí esto es un mal endémico del mundo hispano Samuel tú sabes como hemos hablado otras veces lo que me da cierta esperanza ahí me da cierta esperanza ciertos detalles estamos con perdón de la expresión jodidamente mal pero hay cosas que empiezan a cambiar hacía muchos años que en Perú por ejemplo no se celebraba el 12 de octubre hace dos o tres años se está celebrando serán más serán menos pero se ha celebrado el 12 de octubre en el monumento a Colón ahora que estamos hablando de Colón con un baile precioso como es la marinera que es un baile que a mí me recuerda a las sevillanas que tiene una base de ritmo de pandango y te veas jóvenes ya sean criollos mestizos indígenas todos juntos con la Cruz de Borgolla esos años no pasaba eso yo lo vi yo lo vi y está pasando en Perú donde desde las escuelas y desde otros ámbitos el indigenismo ha sido muy virulente sin embargo ya hay gente joven en Perú en Colombia o incluso en México que está saliendo a la calle con la Cruz de Borgolla y eso antes no pasaba nuestras poblaciones ya están arzos de tanto marketing hispanófobo y cuando no son los vikingos son otra cosa los vikingos al final se empiezan una excusa es que también están viendo que las pruebas arqueológicas están hablando por sí mismas las pruebas arqueológicas están indicando que los que verdadera masacraron fueron los nativos de aquí contra su propia gente no hay pruebas arqueológicas de decir ah encontramos una fosa común de cadáveres indígenas muertos a mano de soldados españoles eso todavía no se ha encontrado no se ha encontrado en Puerto Rico no se ha encontrado en otro sitio si alguien tiene la prueba pero las pruebas indica que son los mismos nativos los que masacraban a su propia gente para ofrecerse las sus deidades tú tienes otra cosa Emilio sí que sí se ha encontrado pero de fechas posteriores a la época republicana vemos las masacres que se cometieron por ejemplo en la guerra del desierto en Argentina o las masacres contra los indios achagua en Venezuela que se extinguieron en época republicana junto a los indígenas otomacos y que Humboldt a principios del siglo XIX decían que había más de 4000 familias o sea que en época hispánica sabemos que estas grandes extinciones de población indígena se dieron en época republicana pero decir estas cosas es ir nuevamente como dije anteriormente contra el discurso nacionalista ¿no? del por qué la existencia de esta república entonces eso les haría un cortocircuito mental a muchas personas pero esos masacres no sucedieron a raíz de la llegada de Colón como muchos quieren decir no, no mucho después claro eso fue mucho después eso fueron como una guerra de independencia por un gobierno que existía y que no lo querían o querían algo así pero llegada de ya consolidada la independencia exacto ya eran las repúblicas eran repúblicas sí, exacto no era a raíz de un descubrimiento que se estaban poblando y querían y que Colón llegó a empezar a masacrar y cortar cabezas como muchos dicen y no, sí más bien fue todo el contrario todo el proceso que hubo dentro de la monarquía hispánica que al principio sí no vamos a negar no vamos a caer como dirían mucha gente en leyendas rosas donde sí hubo algunos abusos y algunos enfrentamientos bélicos como sucede en toda conquista eso no se va a negar pero ¿qué es lo que diferencia la monarquía hispánica del resto de los imperios? que el mismo Carlos V primero de España Quito de Alemania primero de España manda a paralizar la conquista y dice bueno ¿qué es lo que está pasando aquí? es primera vez que sucedía eso en la historia de la humanidad que una potencia conquistadora pues manda a parar la conquista para hacer un examen de cómo se está acometiendo la misma ¿y qué es lo que sucede? más bien de ese análisis que se dio pues se sacan las leyes de India que son una legislación para proteger a los pueblos conquistados para proteger a los pueblos aborígenes del continente americano o sea la monarquía española hizo una gran desarrolló una gran legislación en protección y lo más importante de todo es que los agrupa los acepta como súbditos de igual derecho que un español del otro lado del charco ahora tú me hiciste una palabra súbdito el otro día alguien publicó yo publiqué y compartí una publicación de la época de descubrimiento y decía que la reina católica pues protegía a su ciudadano el que escribió la publicación usó la palabra ciudadano salió un profesor un catedrático de Puerto Rico diciendo no eso eso está mal escrito se supone que diga súbdito ahora yo le pregunto a ustedes cuál es la diferencia de súbdito a ciudadano ya que supuestamente la palabra ciudadano es una palabra moderna de hoy en día o no se usaba en aquella época claro ciudadano es un sujeto político ya de sobre todo de los estados surgidos tras la revolución francesa mientras que súbdito eres es el antiguo régimen es el antiguo régimen tú pertenes o sea eres digamos súbdito de un rey entonces ciudadano pues digamos que engloba a la nación en un sentido ya moderno revolucionario lo que decía Emilio por ejemplo perdón que me voy para atrás un poco es lo que el mismo Colón fue castigado por la corona porque Colón tiene una idea más de factoría que de incorporación territorial y la misma corona lo cortó en seco o sea el mismo hermano de Francisco Pizarro fue ejecutado por la corona y fueron los indios leales a España los que ayudaron a apresarlo porque aquí tenemos ahora como que los vikingos eran seres ilustrados mientras que los españoles sí dictaban leyes pero no la cumplían oye ¿cómo que no se cumplía? si el hermano de Pizarro fue ejecutado si Colón fue castigado ¿cómo que no se cumplía? probablemente esa mujer se cumpliría más que muchos de nuestros países ahora que estamos pregados bueno estamos en otros tiempos como en otros tiempos pero me refiero en cuanto al cumplimiento en cuanto al cumplimiento ¿no? porque siempre se nos ha ocultado tanto los españoles como los hispanos de eso mientras que la gente del norte pues son una gente muy civilizada muy no sé qué que ellos sí son de palabras no era así eso de la ley de India ¿acaso existió durante la expansión americana en el continente norteamericano? no existió que yo sepa no existió eso ustedes saben de algo de alguna ley que protegió a los indios norteamericanos por parte del blanco eso se dio a partir del siglo XX que empezaron a hacer las reservas de indios y se le dieron la nacionalidad americana a los indígenas porque en el siglo XIX ni siquiera eran ciudadanos estadounidenses los indígenas americanos o sea ni eso en los años 60 del siglo XX los negros en Estados Unidos no tenían los mismos derechos y no estamos hablando de la denostada edad media estamos hablando del pleno siglo XX hasta la segunda guerra mundial sí sí que hay mucha diferencia en tiempo mientras que la reina católica en 1500 puso una ley para proteína indígena no vino hasta 4 o 5 siglos después que Estados Unidos vino a hacer algo con los indígenas con los negros y ahora con los hispanos la misma política de hermestizaje Samuel que los reyes católicos dice cásense indios con españolas y españoles con indias el primer casamiento que registramos en la Florida hispánica o uno de los primeros casamientos es un español con una negra se dice muchas veces lo del poblado del fuerte en Florida porque fue el primer poblado de negros libres en Norteamérica pero que mucho antes en el actual Ecuador en Esmeralda ya tenemos poblados de negros libres soldados de la corona que están en las pinturas ricamente ataviados con unas joyas que llaman la atención y bueno que eso forma parte de nuestro mundo que no tenemos porque está siempre avergonzado siempre con la cabeza agachada más bien al contrario en Venezuela también estaban estos palenques de negros libres en la zona sobre todo de Barloeto en el estado Miranda Curiepe es una de estas poblaciones de negros libres algo interesante que estaban señalando ustedes sobre de que no si existían las leyes de India pero mucha gente dice que no se obedecían lo de Zacate y no se cumplen pero hay que decir que hay grandes cronistas de la época inclusive que no son españoles que dan fe de que las leyes si se cumplían y voy a citar a uno que es Henry Hanks que es un viajero inglés que en la segunda mitad del siglo XVI viajó a la Nueva España lo que hoy en día es México y dice lo siguiente los magistrados del país favorecen mucho a los indios y se ocurre que algún español hace daño alguno alguno de ellos o le quita algo como con frecuencia lo hacen o le pegan en alguna ciudad donde hay magistrado al instante se le castiga lo mismo que si lo hubiera hecho con un español cuando un español se haya lejos de México o de alguna ciudad donde hay magistrado y creyendo que está a salvo por la distancia se imagina que pueda hacer con el pobre indio lo que quiere y si el indio se nega le pega y maltrata según su apetito el indio se calla esperando a mejor ocasión y entonces llevándose a un vecino consigo se va a México aunque sea 20 lenguas de distancia y presenta su queja y aunque el opresor sea un caballero o un burgués fuerte al instante se le manda a buscar y se le castiga en sus bienes y en sus personas que se le encarcela mientras manda el juez esta es la causa por la que los indios están tranquilos en estos territorios ¿qué tal? lo dice un inglés eso es un inglés déjame decirte yo creo lo que me escuchan sí yo publiqué algo sobre Henry exactamente lo que tú estás diciendo y Facebook me mandó una notificación a mí diciendo que es una noticia falsa o sea yo creo lo que estás diciendo porque es verdad pero para que tú veas hasta donde llega la cuestión del marketing estamos hablando de Facebook me mandó a mí como administrador del grupo mi de Puerto Rico provincia diciendo eso es una noticia pero eso es porque alguien porque varias personas te lo denunciaron entonces Facebook al ver esas denuncias pues dice bueno entonces debe ser falsa ¿no? eso es como se llama es un que llaman false check chequear si eso es falso o no es un sistema que hay pero esa historia la estoy escuchando yo de años que sucedió y está documentado están los documentos de la época del siglo XVI por este viajero está la obra publicada de él ese es para que veas hasta donde llega la propaganda antihispánica en este país sí, sí bueno y en todo el mundo es a nivel mundial no solo Estados Unidos es que en la misma España Samuel estamos en esta pero a mí el halo de esperanza que me queda como te digo y me acuerdo de los amigos de la asociación cultural Dionisio Inca Yupanqui del Perú les mando un abrazo desde aquí es que algo empieza a cambiar y sobre todo la gente joven porque ya el personal se está hartando de tanta propaganda negativa y de tantas mentiras porque es que es que directamente ya no son ni verdades a media es que son mentiras directas y esto de los vikingos es la enésima farsa y de enésimo montaje que hay y todo tiene una función que es el desprestigiar o el anular la importancia no ya de la España peninsular sino del mundo hispano en general sí, Emilio ¿qué tienes que decir antes de concluir el video? que ya vamos por 45 minutos o vamos para 50 para concluir hay que decir que quien descubre deja huella y qué mejor que la huella hispánica en el continente americano y toda la obra de universidades de acueductos de plazas de catedrales que construyó España para dar fe de que en verdad se descubrió y se hizo una gran obra que fue la que dio al mundo pues la herencia hispánica del continente americano y que queda en los registros de historia como que Rodrigo de Triana fue el 12 de octubre el que vio por primera vez la tierra americana en las Bahamas y se dio a conocer este nuevo mundo a todo el resto del planeta qué mejor hecho que este para decir que ha sido Cristóbal Colón el que verdaderamente descubrió el nuevo mundo para el resto del planeta y que por lo que lo más que quieran otras naciones otras personas inclusive mucha gente del mismo mundo hispano decir que fueron otros pues no están los hechos sino son teorías y que aunque se saquen algunos hechos arqueológicos a la luz pues eso quedó como anécdota porque al otro lado del charco ni en ninguna otra zona del mundo pues nadie se enteró y fueron la monarquía hispánica de la mano de Colón quienes llevaron las noticias a todo el mundo Antonio ¿cómo concluimos esto? bueno lo que venimos diciendo Samuel enésima farsa enésimo montaje el mundo tal y como lo conocemos hoy quienes lo cartografiaron y nos lo mostraron así en todas sus líneas materiales fueron los antepasados de los españoles de los hispanoamericanos pueden querer disfrazar esto pueden querer tapar el sol con un dedo pero como te digo aunque estemos mal hay algo que está empezando a cambiar pues a fuerza de esto a fuerza de historia y porque es que ya esto cansa cansa la verdad la leyenda negra está llegando a su fin y gracias a las nuevas tecnologías como facebook y las redes sociales estamos propagando la verdad histórica que eso de la leyenda negra es una mentira para desprestigiar la obra inmensa que hizo el imperio hispano aquí en este hemisferio yo puedo concluir que los verdaderos que descubrieron América o este hemisferio fueron Cristóbal Colón y los españoles aunque haya existido gente anteriormente los indios del norte no conocían ni a los del sur ni los del sur del norte o sea nadie en esa época podía decir que existía un hemisferio excepto cuando llegaron los españoles que empezaron a explorar todo crearon cartas y dijeron hemos descubierto un nuevo hemisferio ahí fue cuando oficialmente se descubrió América y fueron españoles y podemos concluir que fueron gracias a Cristóbal Colón la hezaña que hizo y los demás españoles que llegaron que hicieron su obra grande así que lo terminamos con esto Antonio Emilio gracias por participar ya vamos por 50 minutos y gracias por aceptar la invitación y vamos a hacer otro vivo pronto ustedes creen de eso Emilio Antonio pues nada yo quedo a tu disposición Samuel encantado de estar aquí muchísimas gracias por tu invitación igualmente yo a Samuel siempre es un placer estar contigo en tu canal de YouTube y para mí es un honor pues compartir tanto contigo como con Antonio es un honor para mí que ustedes hayan aceptado la invitación así que nos vemos en la prósita cuídense y saludos al grupo que no al público que nos está viendo saludos bendiciones voy a cerrar ya